Tercera de la tarde, suena el timbre y en acción los competidores rápidamente, Sebastian Saida encabeza el pelotón seguido afuera por Libertad, el tercer lugar lo tiene el ejemplar Gitana en el cuarto, Chamo Candela cerrando la marcha, Melodía entrando a doblar la primera curva, Sebastian Saida prosigue con el dominio de la carrera, tres cuerpos de ventaja sobre Libertad que afuera presiona en el segundo lugar, a siete cuerpos en el tercero se ubica Chamo Candela, medio en el cuarto está adentro Gitana, sigue último Melodía, restan mil cien metros para el final en pleno terreno de arriba, Sebastian Saida les sigue enseñando el camino a sus contrincantes con ventaja ahora de cuatro cuerpos y medio, Libertad sigue en el segundo lugar corriendo a nueve cuerpos en el tercero, Chamo Candela uno en el cuarto está Gitana, ochocientos metros para el final, Sebastian Saida se mantiene al frente despegándose ahora por seis cuerpos, Libertad continúa en el segundo, Chamo Candela descuenta ahora con cinco cuerpos en el tercero, a dos cuerpos en el cuarto sigue Gitana, seiscientos metros para el final, Sebastian Saida muy cómodo al frente, tranquilo el humilde Jimmy Jiménez y se despega ahora por doce cuerpos, Libertad está en el segundo entrando a la recta de las decisiones, Sebastián Saida sigue liderando la competencia ahora por diez, once, doce, trece cuerpos, la segunda posición la están luchando Libertad, Gitana y afuera Chamo Candela, en los últimos ciento veinticinco metros no hay forma, Sebastián Saida firme hacia la victoria, es un seguro ganador, triunfando en este tercer evento por seis cuerpos, Sebastián Saida, segundo Gitana, tercero Chamo Candela, cuarto Libertad, va a cerrar el grupo en un momento, Melodía.